Pero, ¿cuál es la relación entonces que vos tenés con el feminismo a nivel personal? Fuera de lo que es el terreno de las ideas, el terreno de la práctica. Es decir, ¿cuál es tu vínculo con las feministas? ¿Has tenido algún problema? ¿Has tenido algún ataque? Porque digo, nos hablan sobre la sororidad. En este video queremos hablar de la sororidad. ¿Existe la sororidad? ¿Qué es la sororidad? ¿Vos la vivís? No, al contrario. Una mujer al ser, al presuponer que debemos encajar en ciertos estereotipos y ellas odian los estándares de belleza, pero adoran imponer sus propios estándares. Nosotras somos enemigas. Nosotras somos los nuevos burgueses. Porque nosotras nos unimos con el enemigo y no solo que somos sus aliadas, les amamos a los hombres. Entonces, yo muy por el contrario he recibido amenazas. De hecho, te pasé alguna vez y va a aparecer en pantalla en algún momento. ¿Qué te dijeron más o menos? Pidieron que me quemen en las plazas públicas. ¿A raíz de qué? A raíz de que fui al lanzamiento, en la Feria del Libro, a tu evento con Nicolás Márquez. A una amiga que estaba conmigo le escupieron. A mí me pegaron nada menos que con un consolador en el rostro. Sí, yo lo comenté eso en un programa de Eduardo Feynman. Sí. Me ha venido a pegar con un consolador. Justamente porque estaban hablando de la identidad de género y yo decía que una persona tiene el pleno derecho a expresarse como quiera. Si se quiere expresar de una manera puede hacerlo, con la misma libertad que uno puede decir que alguien es biológicamente de una manera y que se identifica de otra. Y entonces una de estas feministas, con pañuelo verde, haciendo apología del aborto, me pidió corroborar mi sexo. Porque yo le dije, sí, yo digo que me identifico varón. Y al querer aproximarse a mi sexo, quiso ver dentro de mi pantalón. Le marqué distancia y cuando le marco distancia es que me pega con un consolador en la cara. Y fue como una suerte de acoso. Sí, yo estaba, yo quise honestamente así, con esta voz suave y templanza que me escuchan, yo me acerqué a hablar con ellas porque estaban gritando, insultando, agrediendo. Y les dije, chicas, ¿saben de qué están hablando? Porque estaban hablando de fascismo. Y siendo liberales, que nos equiparen con el fascismo es un error conceptual y aparte defendemos la libertad de expresión. Y entonces gritaron Fauci, gritaron Nazi y les expliqué que son ellas las que pregonan un verdadero genocidio. Claro. Como es el caso del aborto. Pero ellos deshumanizan. Sabemos muy bien que atrás de todo el mundo se ha quedado.